Ah, ok, yao, sale la A de arrobar, eso es internet, pero yo no estoy de arroba porque arrobas ya cargué, me peso en mis domos, sale un banquete, pero no me gusta el banquete si no tiene lomo, carrosa, esos tiempos ya no somos, porque eso era en otro tiempo pero ahorita yo domo, la dinamita como el TNT, me sale la D, ¿sabes por qué? Esa D, no es de la palabra en la opción, pero si es la que hace la antesala, D, mi campeón. Me dicen que de la élite yo no pertenecía, pero ahorita estoy haciendo parte, ¿quién lo diría? Pasé de ser élite a tirar más poesía que Edgar Allan Poe en Noches de Jauría, la siguiente es ¿cuál? Franco Tirador, voy a disparar en la frente con mi juego a discreción, todo el mundo dice que voy a ser el campeón, yo tengo una bala para 15 campeones y no soy yo el que va a dar ese disparo final, pero no soy la gitana, aún así la puedo cantar, todo el mundo dice que cómo lo hago para rapear, pero de gitana y gitana dejé su alma volar. Yo soy un jeroglífico de la improvisación, voy a hacer un graffiti con una canción, voy a hacer una hazaña en medio de esta nación, cuando aparezca mañana y haga mi intervención, seré una en karateka y daré una patada a todos los camaradas que tiran un centro al aire, voy a ser el mejor de los freestyler y voy a ser un jeroglífico en paredes como un fraile, en la improvisación hago otra intervención, mientras hago un jeroglífico en la cueva lo platón, tengo una hazaña en esta nación y es no siendo un karateka quedarme campeón. Realmente yo improviso porque aprendo de mis errores, en el barrio ninguno era literario, tampoco era premio Nobel, después Maritea yo la vi una buena mañana y dije aquí ha nacido la mejor freestyler colombiana, la siguiente es naturaleza, la gente lo comparte, la naturaleza que sale de mi cabeza es una pieza de arte, entonces la siguiente palabra es opinión, mucha gente lo aplica esto de la improvisación, pero yo no tengo problemas con las opiniones de mi rap porque nunca me voy a perder en la subjetividad, lo siguiente es Petro, también Palacio, porque la gente a veces piensa que el cambio viene despacio, la gente se raya con Petro, a veces no lo pilla y están diciendo resulta que viene de la guerrilla, pero hay cambios sociales que quizás deberías aplicarlos, hay cambios sociales que quizás deberías explicarlos, hay cambios sociales que no es cuestión de tirar mierda, aquí está Arkano con la esperanza de un nuevo gobierno de izquierda. Primero me sale violín, y la forma en la que produce es como el violín de Paganini, hey yo, aló aló, estoy rapeando, no sé si es por la luz que yo irradio, el campeón está hablando, es un walkie talkie, me están entendiendo, cambio, cambio, muchos pensamientos que la gente tiene, y muchas cosas que deberían ser obvias, como que no puedes juzgar a la gente por lo que tiene, y mucho menos de donde viene, eso sería xenofobia, ya con la Y viene Yankee, como Daddy Yankee, el que conoces mi bro, pero yo sería como Daddy Yankee aceptando mi competición, entendiendo que el destino del campeón ya pasó, y lo que pasó pasó, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante porque ese es nuestro contrato, nuestro mandato, ir hacia el frente todo el rato, no importa cuántas piedras se nos metan entre los zapatos, hey yo.